Este vídeo os lo trae en eba.com, donde puedes comprar tarjetas y juegos de Playstation, Xbox y Nintendo más baratos y con total seguridad disponible tanto en España como en Latinoamérica. Si quieres saber más, entra en el link de la descripción. Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión, más información y sí, en el día de ayer recibimos las críticas de la prensa. Ese primer feedback totalmente directo que nos viene de The Last of Us Part 2 y el resultado fue apoteósico, fue maravilloso, una destroza total a lo que es la guerra de consolas y ese ficticio relato que tenemos en paralelo totalmente con el mundo real. En este caso voy a profundizar en ese feedback, en esas palabras que nos vienen directamente desde la prensa, sacaré mis conclusiones a la espera de una semanita de poderlo jugar yo y traeros mis impresiones de primera mano. Por otro lado, Resident Evil VJs, ya sabéis, la octava entrega que nos llegará en 2021, tenemos unos primeros detalles narrativos que se centran en el argumento de dicho videojuego y por otro lado una noticia bastante más bomba de lo que puede parecer. Y es que AT&T estaría considerando vender Warner Bros. Games por cerca de unos 4.000 millones de dólares y nos dicen que Take-Two, Electronic Arts y Activision parecen estar interesados. Así que si os parece, vamos a meternos en materia de un otro vídeo. Vamos allá con Resident Evil VJs, que como os he adelantado, se han desvelado nuevos detalles de su argumento. Así, como bien sabéis, el primer tráiler que lo tenéis en pantalla fue muy escueto y al final, insisto, yo fue hasta muy raro, ¿no? Empezar a recibir esa transmisión de un Resident Evil en base a esas imágenes, vamos a decirlo, tan diferenciadas de lo que ha sido la saga, ya no a nivel histórico, sino sobre todo en los últimos años. También es cierto que como venimos de los remakes, pues el desmarque que puede tener la octava entrega, pues todavía es más significativo, ¿no? Venimos de recibir esa magia de los primeros Resident Evil y ahora recibimos el desmarque, cosa que me parece sensacional y una combinación maravillosa por aquello de darnos diferentes experiencias con esta clásica saga. El juego llega con Chris Rayfield de vuelta, algo que los fans esperaban con muchas ganas. Chris ha sido el protagonista que más apariciones ha tenido hasta la fecha, sin olvidarnos de su presencia en spin-offs y películas. Siendo uno de los iconos más importantes de Resident Evil, pero en esta ocasión Chris aparecerá bastante cambiado respecto a lo que hemos conocido hasta ahora. Es probable que los eventos de toda la saga, especialmente los vividos en Resident Evil 6 y Resident Evil 7, le hayan marcado y ahora nos encontremos con un personaje más oscuro que antes. Esto es algo que las filtraciones que recordar todas se han cumplido, lo dejan claro. Tendremos un Chris Rayfield mucho más oscuro y profundo que lo que hemos vivido en tantas entregas con anterioridad en la saga. Vamos con palabras textuales. La siguiente generación del survival horror se alza con Resident Evil Villains. La octava entrega de la saga Resident Evil, con gráficos ultra realistas potenciados por el R.A. Engine, donde deberéis luchar por sobrevivir del peligro que se esconde detrás de cada esquina. Y ahora sí, vamos con los argumentos que vienen directamente desde la web oficial. Años después de los trágicos eventos de Resident Evil Biohazard, Ethan Winters ha empezado una nueva vida con su mujer Mia, viviendo por fin en paz y dejando su pasado atrás. Sin embargo, Chris Rayfield, el legendario héroe de pasados juegos de Resident Evil, aparece de repente en sus vidas arrojando a un devastado Ethan a una pesadilla enrevesada en busca de respuestas. Aquí, vamos a decirlo en este primer fragmento, nos intentan vender la moto un poco de que Chris puede ser el malo, pero no, yo creo que habrá alguna trama detrás. Si os acordáis que el verdadero malo es la persona que vive en el castillo. O por lo menos eso se supone en base a las filtraciones, veremos a ver si estas tienen veracidad o no. Pero sí que es cierto que Chris será la persona que llegará y empezará, digamos, la aventura y empezará, digamos, a tambalear la buena vida que estaba teniendo el bueno de Ethan. Recordar, protagonista de la séptima entrega. Vamos con la movida de Warner, que cuidado, puede ser muy trascendente en lo que a propiedades intelectuales se refiere. Como bien sabéis, desde Warner Bros. Interactive Entertainment tienen nada más y nada menos que las IPs de Batman, Mortal Kombat, me viene a la cabeza Harry Potter. Cuidado con todo esto, porque si Take Two, Electronic Arts, Activision o cualquiera se hiciera con estas IPs, estamos hablando de un movimiento muy fuerte y contundente de cara a lo que es el poder de compañías, vamos a decirlo, poderosas en el mundo de los videojuegos. Pero vamos a profundizar. De acuerdo con una información, AT&T estaría considerando seriamente la venta de su unidad productiva de videojuegos unida en Warner Bros. Interactive Entertainment por alrededor de 4.000 millones de dólares. Un movimiento del gigante de las telecomunicaciones que ya habría suscitado interés por parte de otras grandes compañías del sector como puede ser Take Two, EA y Activision. Para entender la noticia, lo primero es el contexto. Una de las mayores empresas por volumen de negocio en Estados Unidos cerró hace unos años la compra de Time Warner, ahora conocida como Warner Media, por unos 85.400 millones de dólares. Dicho esto, el acuerdo tuvo un importante coste en forma de deuda para la multinacional que durante estos últimos meses ha venido aligerando con diferentes operaciones. De cumplirse este reporte, en el canal de noticias norteamericano CNBC, la venta de WBIE podría ser el siguiente paso en esta línea de acciones. Más si, repetimos, varias empresas importantes del gremio ya han mostrado su afecto por hacerse por la división con 15 años de historias y una decena de estudios, entre los que se incluye Monolith Production. Recordar, desarrollan nada más y nada menos que Tierras, Sombras de Mordor, que se hemos ya olvidado. Pero también tienen la propiedad intelectual del Señor de los Anillos. Luego también hemos visto, por ejemplo, otros estudios importantes como puede ser NetherRealm Studios, estamos hablando de Mortal Kombat 11, Rocksteady Studios, Batman Arkham Knight y, por supuesto, muchos más. Luego también, profundizando en diferentes propiedades intelectuales y informándome un poco del tema, me ha sorprendido, no lo sabía, que ellos tenían también licencias y a nivel general, estamos hablando de Warner Bros. Home Entertainment, de Juego de Tronos, Matrix y todo esto. Conocía por los diferentes videojuegos, evidentemente, DC Comics, lo hemos visto con los Batman, lo hemos visto con los Batman, lo hemos visto con el Señor de los Anillos, ¿no? Hemos visto Mortal Kombat, sabemos el videojuego que se está desarrollando de Harry Potter, pero no sabía nada de Juego de Tronos y Matrix. Cuidado, es que tienen propiedades intelectuales muy importantes que en el mundo de los videojuegos, si se coloca, digamos, recursos, entiendo de compañías como T2, Electronic Arts, Activision, estén detrás. Yo solo espero que Activision no se haga con estas propiedades intelectuales, por favor. Puestos a elegir una de estas tres, T2 creo que sería un poquito la que más rédito así interesante pudiera o pudiese sacarlo, ya que imaginaros que colocara una propiedad intelectual de estas en las manos de Rockstar, ¿no? Sería absolutamente la caña. Dicho esto, movimiento muy importante, habrá que estar muy atentos porque esto sería un movimiento gigante dentro de nuestra apasionante industria. Seguimos con The Last of Us Parte 2, con todo el feedback, con esas buenas notas, os adelanto un 96 en Metacritic y esto está a la altura de los más grandes. De hecho, en esta generación, creo que Zelda Breath of the Wild, creo que Red Dead Redemption 2 son de los pocos que pueden luchar contra lo que sería este titán, este tanque, este último título de Naughty Dog. También es cierto que es GTA V, pero yo lo considero más de la pasada generación en la línea de que no ha dejado de ser una especie de remaster, ¿no? Bueno, vale, dicho esto, nos vamos a centrar en el feedback de The Last of Us Parte 2, como este ha destrozado todo lo que es la guerra de consolas, de vez en cuando pasa, ¿no? Tenemos un mundo paralelo en el que parece que hay videojuegos que son muy, muy malos porque se dice que son muy, muy malos y dentro del extremismo y luego tenemos la realidad en el que videojuegos son muy, muy buenos. Parece imposible, parece que no hay término medio, pero ya sabéis que el mundo, ya no solo del videojuego, sino que el ser humano, su forma de ser, es de blancos y negros, es de extremismos y en este caso tenemos que centrarnos en el feedback de la prensa a ver qué nos comenta. Ya sabemos que el juego es muy bueno, pero ¿por qué es tan bueno? Y es ahora donde os voy a leer un pequeño fragmento del análisis de Mary Station, concretamente las conclusiones, para que nos hagamos una idea, ya que me he estado leyendo bastantes. Este es uno de los que más me ha gustado su transmisión de cara a que nos podamos hacer una idea de lo que es este videojuego. Antes de leer esto, os lo vuelvo a recordar, la semana que viene lo jugaré de primera mano, iré a mi tienda, me lo compraré día uno y por supuesto os daré mis impresiones, ahora sí, las mías. Vamos con el feedback. The Last of Us parte 2 tenía la difícil tarea de enfrentarse a sí mismo, tras un primer juego que forma parte de los libros de la historia en este medio. Ahora se ve acompañado por una obra que toma el relevo con valentía, dispuesto a sentar un precedente nunca visto en plano narrativo y que deja claro que el aprovechamiento de la potencia técnica se puede usar para sorprender más allá de lo gráfico. Ningún videojuego ha sido tan realista en sus animaciones, jugablemente divertido, equilibrado en acción y sigino. Presenta a una Ellie que se come la pantalla. No cabe duda que la espera ha merecido la pena. Es quizá ese empeño por sorprender constantemente lo que ha terminado derivando en una aventura más larga de lo necesario que se excede en algunos tramos e impide que se mantenga el ritmo con la conexión argumental igual a sus puzzles, por debajo de lo deseado. No es redondo. Por suerte, su excelente jugabilidad permite que revisemos, que exploremos y que optemos por caminos distintos para resolver sus no pocas zonas abiertas. Es temprano para saber si dentro de siete años habrá dejado una huella similar a la de su antecesor, si trascenderá más allá del presente, pero el mérito de haber narrado algo como lo que aquí acontece es merecedor todo nuestro reconocimiento. Excelente trabajo de Naughty Dog, punto de inflexión para el estudio. Si nos centramos en los aspectos negativos que ha destacado la prensa, se ha focalizado mucho en los puzzles. Dicen que son muy simplistas y que son muy repetitivos. En este caso también hablan de que algunos tramos se alargan artificialmente y también nos han destacado la pega de la ausencia de multijugador, que en la primera entrega fue algo muy importante. Dicho estos tres aspectos negativos, en todo lo demás nos hablan de que es maravilloso tanto Ellie como el golpe sobre la mesa narrativo, las mejores animaciones de la historia, un equilibrio entre sistema de combate y sigilo muy bien ajustado, diseño de escenarios en el que también hay mucha rejugabilidad y mucha exploración y por supuesto zonas abiertas que no han sido pocas. Realmente tengo muchas ganas de jugar a este de las tofas partidos y por supuesto traeros mis conclusiones de primera mano. Seguimos con el Ken responde y es el momento de darle protagonismo al amigo Ezequiel Glef. ¿Qué nos comentan? Buenas. Parece que Astrobot se ha convertido en la mascota de PlayStation. Hasta concuerda con los colores y es quien ha presentado el mando y todo. Astrobot, como bien sabéis, es un robotico que nació de la mano de PlayStation VR por parte de los amigos de Japan Studios con el objetivo precisamente de buscar eso, una mascota o por lo menos un personaje que encaje con PlayStation. En este caso, vamos a decirlo, en sus primeras aventuras se centraba en la realidad virtual, pero este juego que veis en las imágenes va a ser básicamente una demo, o no va a ser una demo, va a ser un juego muy pequeño que nos viene de manera gratuita con PS5 y que nos va a permitir ver las bondades del DualSense. Es decir, unas mini aventuras en las que podremos probar estos nuevos aspectos como son los gatillos adaptativos o como es esta vibración áptica que tantas bondades nos hablan desde la propia Sony. Así que por supuesto, lo primero que podemos hacer cuando nos cubremos la consola es poder jugar a este jueguecito para poder ver las bondades de este mando y por supuesto, una puerta de entrada de lo que viene siendo la nueva inmersión de futura generación. A mí personalmente, lo he dicho por activa por pasiva en el canal, todo lo que se hizo con ese videojuego de realidad virtual me impactó muchísimo. Francamente, fue como tener un salto a aquello parecido al que tuvimos con el 2D al 3D. Me fascinó, me parecía de verdad entrar en otra etapa del mundo del videojuego brutal. Es cierto que esto luego no lo he vivido con otros juegos de realidad virtual, igual es que ya he perdido el impacto o igual es que me acaba dando bastante pereza jugar en realidad virtual, no os voy a engañar, aunque esto no quita que la tecnología sea maravillosa como complemento y por supuesto nos pueda dar ese otro espacio en el mundo de los videojuegos que siempre viene bien a nivel de variedad, a nivel de opciones, a nivel de posibilidades, pero yo estoy muy muy a tope con Astrobot, con el robotico y por supuesto probaré ese jueguecillo y ya os traeré también mis impresiones de primera mano. Y esta es toda la opinión y toda la información que os traigo en el vídeo de hoy. ¿Qué opináis en primera instancia respecto al feedback que nos viene por parte de la prensa del videojuego The Last of Us parte 2? Siguiendo en esta línea, cuidado que Warner Games podría acabar en la mano de otras distribuidoras importantes y ya os he dicho todo el número de propiedades intelectuales increíbles y también de desarrolladoras bastante buenas que pueden cambiar de dueño. Siguiendo con más preguntas, ¿qué os parecen Resident Evil, VJ y esta nueva propuesta, estos nuevos argumentos que nos están marcando una diferencia clara con la saga y si realmente os gusta y aceptáis esto como Resident Evil? Yo personalmente os digo que sí, me gusta el cambio, me gusta el visariegue y me gusta la creatividad y por supuesto yo no voy a coartar esa libertad creativa que tanto necesitan nuestros compañeros desarrolladores. Por último, siguiendo la pregunta del amigo Ezequiel, ¿qué opináis respecto a Astrobot? ¿Creéis que se ha convertido en la mascota de Playstation? ¿Os gusta más o os gusta menos? Como siempre, vuestro like y vuestra opinión importantísima en el canal. Si os ha gustado el like, si os ha gustado el dislike, cualquier cosa. Si queréis comentar como siempre, sabéis que me encanta. Y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!